hola hola feliz lunes comienzo de semana 9 de enero ya 2023 como se va de rápido el tiempo recuerdo creo que era como se me estaba diciendo ayer ya se va a culminar el año ya el año culminó estamos en el 2023 el mes ya va avanzando casi a mitad de mes y bueno solo quiero que sepan que el tiempo pasa y si nosotros no tomamos acción si nosotros no nos movemos como se dice pues las cosas no cambian nosotros tenemos que tomar la decisión hacer una acción para que las cosas comiencen a cambiar y de qué les estoy hablando bueno les estoy hablando sobre todas las personas que viven aquí en los eeuu que tienen crédito personas que me han escrito y me han dicho por ejemplo yasmina mi crédito no está malogrado pero simplemente mi puntaje pues no es el más elevado y tampoco tengo un historial bueno o sea no saben cómo elevar su puntaje de crédito no saben cómo crear un buen crédito y para eso es muy importante tener una ayuda de alguien que sea experto en la materia porque porque podemos de esa manera malograr nuestro crédito o estancarlo también he recibido preguntas sobre personas que han utilizado su crédito oscar muchísimas gracias un besito para ti feliz año feliz navidad hay personas que por ejemplo han utilizado su crédito y les han malogrado ese historial y también está el caso de las personas que no han sabido manejar su crédito en el pasado y que han cometido errores por ende han cometido errores y en este momento tienen un mal crédito y están pagando las consecuencias les quiero hablar a todas esas personas que todavía no han tomado la decisión que todavía me hacen preguntas yasmina no tengo buen crédito crees que vale la pena claro que vale la pena tener buen crédito en este país es una de las cosas más importantes si tú quieres financiar un préstamo personal en este momento es importante que tengas buen crédito porque no te lo van a aprobar y también las personas que en este momento están buscando aplicar para tarjetas de crédito que están buscando aplicar porque alguien me escribió que quiere remodelar su casa quiere remodelar sus baños quiere remodelar su cocina y está buscando un préstamo personal esa persona obviamente me dijo que se va a comunicar con your link credit services porque ella necesita que le aprueben ese préstamo como hay personas que en este momento se preguntan vale la pena invertir en una reparación de crédito claro que sí porque si tú vives aquí en los eeuu ejemplo y por ejemplo otra vez valga la redundancia estás pagando interés en el carro que compraste estás pagando interés en a lo mejor en cosas como un mueble un televisor y el interés es sumamente alto ese dinero no está yendo al principal ese dinero está yendo más hacia los intereses que significa que realmente no estás pagando eso que financiaste estás pagando solo el interés o la mayoría en el interés y eso iguala a que estás tirando tu dinero a la basura entonces qué pasa todo ese dinero que no lo estás utilizando bien lo puedes utilizar para reparar tu crédito recuerda que si necesitas asesoría completamente gratis la consulta es completamente gratis de cómo reparar tu crédito cómo mejorarlo cómo elevar ese puntaje cómo aplicar para obtener tarjetas de crédito con una cantidad de dinero buena cómo aplicar para obtener un préstamo personal cómo eliminar todo ese historial malo de tu crédito ya sea child support ya sea student loans préstamos estudiantiles en billes de hospital todos es todo lo que les acabé de mencionar todo esto que les cabe mencionar puede ser removido de tu crédito así que no pagues por ejemplo hay personas que ya tienen las cosas en collections todas esas de esas deudas no las paguen consulten con your link credit services hay una mejor manera de hacer que tu crédito mejore de borrar ese historial malo de tu crédito y de subir ese puntaje gracias oscar si tienen alguna preguntita sobre crédito me lo pueden hacer en este momento no no yo no uso medias saludos a todos los que se están conectando really quick if you guys have a question you guys can ask me i'm talking about again about having good credit here in the united states if you live here and you still haven't um haven't taken the time to find out how can you repair your credit or bring bring up that score it's very easy i'm going to leave you your link credit services number for you to call her the first consultation is completely free you can find out how you can better your credit how you can bring up that score um if you want to um at this moment if you want to have a personal loan you want to apply for a personal loan or you want to apply to have credit cards don't forget don't forget to please contact your link credit services johnny thank you so much hello sunny burn um so yes thank you so much for all my english people that are connecting and i wanted to talk to you in english for a little bit to understand hola cesar si por supuesto cesar pineda no te preocupes el número telefónico lo voy a dejar al terminar el live puedes regresar anotarlo y llamar a your linker services déjale saber que vienes de mi parte y estoy segura estoy segura que ella te va a ayudar que vas a estar feliz después me vas a dar las gracias te digo porque conozco personas muy cercanas que tenían su crédito destrozado y prácticamente pues no podían alcanzar esas metas que ellos que esas personas querían y ahora que repararon su crédito pues están súper felices thank you johnny blue note sánchez martínez igualmente para ti saludos a la gente de república dominicana bueno chicos espero pues este consejito que prácticamente siempre se los doy pero es muy importante recordárselo porque a veces se nos olvida si está en nuestro bucket list como decimos reparar nuestro crédito pero dejamos que las cosas suceden que sucedan y el tiempo pase por eso les hablaba del tiempo que el tiempo pasa muy rápido y que es importante que coloquen sus prioridades y ésta debería ser una prioridad para ustedes ya que tener buen crédito aquí en los eeuu es importantísimo ahí les dejo un número telefónico para las personas que me los estaban pidiendo por favor no duden en llamar recuerden que pues yo linker services los puede ayudar y darles toda esa información que ustedes necesitan para reparar ese crédito muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias por conectarse los quiero un mundo i love you guys so much thank you uh for paying attention to my advice hopefully um you guys um make the move and call the number that i'm gonna leave you here at the end of this life and see how can you fix your credit gracias ay jacob no me quiero ir pero tengo cosas que hacer los quiero mucho a todos ok saludos a la gente de españa saludos a todos you're looking pretty oh thank you gracias a todos gracias rockin bye bye saludos a todos gracias